Ahí están sus nombres, 223 que están ahí colocados, que el peor desprecio es el repudio del pueblo de México, de sus electores, de sus pueblos, con qué cara se van a presentar en sus estados, con qué cara van a llegar a tocar puertas. Por eso quisimos estar en esta Asamblea, darle las gracias al movimiento, a mi partido, a Morena, porque pusieron ese paredón pacífico para que los mexicanos, con su pluma, con su lápiz, los fusilen por traidores, de manera pacífica, como le sucedió a sus bisabuelos políticos, Miramón y Mejía. Bueno, ellos sí fueron fusilados por traición a la patria. Nosotros les queremos decir que el pueblo de México los repudia. Es un honor para mí, como legislador, como mexicano, como padre de familia, como todos ustedes, decirles que las y los diputados de Morena, del Partido Verde, del Partido del Trabajo, que juntos formamos la coalición, juntos hacemos historia, el domingo dormimos con nuestra conciencia tranquila.